Después de que MCALI solicitara suspender el cobro de la tasa para la seguridad aprobada por la Asamblea en agosto de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle negó un recurso interpuesto en el cual también se había pedido una medida cautelar de suspensión provisional de la ordenanza, así como la suspensión provisional de todos los efectos del acto administrativo. Dentro del proceso judicial que se viene gestando en el Tribunal Contencioso se despidió un auto en el cual se niega un recurso de reposición interpuesto por MCALI en contra de la tasa de seguridad. Y es que en su momento la Gobernación del Valle aclaró que el cobro por la tasa de seguridad, que se hace a través del recibo de servicios públicos en el departamento, es obligatorio y no puede ser exonerado, ya que este es legal porque nace de una ley de la República y se hace realidad a través de una ordenanza departamental. En primera instancia que la tasa se origina a partir de una ley que está vigente y en segunda instancia pues que se han cumplido todos los protocolos y el procedimiento legalmente establecido. Lo que establece el tribunal en este auto es que no existe una violación prima fase de la normatividad constitucional y legal que implique la suspensión provisional de ese acto administrativo. Diana Vanegas, directora jurídica de la Gobernación del Valle, también explicó que este auto hace parte del proceso judicial que se viene gestando en el Tribunal Contencioso Administrativo y mediante este auto se nega el recurso de reposición interpuesto por EMCALI en contra de la tasa de seguridad. Primero, los vallecaucanos pueden estar seguros de que es una tasa que está cubierta al principio de legalidad y segundo, que es una tasa que se está invirtiendo en todo el esquema de seguridad para nuestro departamento del Valle del Cauca de acuerdo al plan de desarrollo. Vale señalar que los vallecaucanos esperan que este monto cobrado en sus servicios públicos se convierta en una realidad y que los índices de inseguridad disminuyen en el departamento.